con vosotros Susan Paul esto es una sorpresa para mí de hecho no tenía ni idea ni a dónde venía pero las cosas son así, diversas así, algunos hablan de Dios de Jesús, del amor de la esencia, yo hablo de el universo, porque somos el universo, lo llevamos dentro entonces estamos en nuevos tiempos la gente se está despertando y tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio en cualquier instante, porque nos estamos dejando llevar por lo que sentimos en vez de dejar que la mente nos guíe con vuestra programación yo tenía mi plan para hoy y cuando terminé el desayuno como el universo me puso en un hotel donde en principio no tenía plan de estar porque se ve que estaban todos ocupados y justo nos ha puesto al lado de Antonio el universo lo sabrá porque no y salimos de ahí y Tony nos acompaña y dice mira os voy a hacer una cosita y digo uy que son estos escritos y nos vamos acercando cada vez más y llego a la puerta y un señor aparece en la nave y dice ¿quieres hablar con el presidente? la política no es lo mío y si desde la asociación digo pues un universo dirá y me presentaron a Antonio bueno tuvimos una conexión increíble o sea de repente nos hablamos como hermanos como que ya nos nos estamos encontrando estamos sintiendo ese amor universal y nos dimos cuenta de que estamos hablando el mismo lenguaje la misma lengua del amor cada uno haciendo su trabajo y digo ¿ves? que sabio es el universo cuando tenemos que llevar simplemente las cosas fluyen entonces hoy tenía mi plan para saludar a Antonio pero estaba ahí pues Tony se retrasa mucho nos da más tiempo para hablar intercambiamos libros vengo aquí se están recogiendo libros o sea dejamos fluir y porque como hay procesiones o algo por ahí pues al final es que tengo que ir a una reunión que no sé que me están esperando respira y terminamos llevándole Antonio con nosotras pues pasa dentro oye tenemos tiempo fluimos fluimos bueno yo no me esperaba todo esto y menos hablar un discurso entonces a dónde vamos olvídate de tu programación mental y fluye porque en estos momentos tenemos que romper todas las estructuras todo lo viejo y tenemos que simplemente dejarnos guiar y fluir por el corazón y por todas esas oportunidades que se nos están abriendo en cada instante oportunidades para dar más amor y cuanto más das sea amor dinero compañía alegría más te viene de vuelta cuando das tanto te viene de casi de bofetada y dice ves ves qué alegría de poder compartir entonces en estos tiempos acabo de escribir un libro que está casi en el frente ya que se llama atrévete atrévete a ser tu propio maestro ¿eh? chile hay ganas atrévete a ser tu propio maestro yo he aprendido cómo convertirme en un GPS humano ¿sabéis lo que es un GPS? eso significa mi mente mi programación mi agenda me dice ves para allá pero cuando voy para allá de repente se pone en modo recalculando 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 el camino hacia allá está bloqueado como hoy el camino estaba bloqueado y tenemos que llevar al tono recalculando deja fluir porque si te rindes solo a tu ser a esa parte más elevada dentro de ti vas a hacer un camino evolutivo y así es como vamos a cambiar el mundo no podemos pretender cambiar lo que hay ahí fuera sino cambiando lo que somos nosotros como decía Gandhi que seas tú el cambio que deseas ver en el mundo quieres ver un mundo amoroso sea amoroso quieres ver un universo lleno de amor una familia pues que seas tú ese tipo de universo que quieres llevar y es tan fácil como siempre nos han dicho pide y se te dará no es cachondeo es verdad pide y se te dará pero primero aprende a darte a ti mismo a sentirte que tienes todo el derecho y te mereces lo mejor porque somos absolutamente increíbles pero no nos lo creemos yo estoy empezando a creer soy guay soy maravillosa que soy inmueble y no espero bien que es verdad y si creo lo contrario viviré esa experiencia de ser lo contrario así que cuando dicen el rebaño unido obliga al león a acostarse con hambre pues vamos a despertarnos ya de una vez ¿vale? entonces el león no tiene nada que hacer porque ¿qué es lo que más tiene? el sistema que hemos creado nosotros también ¿qué es lo que más tiene? una persona despierta ¿por qué? porque contagia ¿y si nos despertamos todos? los mensajes están claros las señales están ahí bombardeándonos constantemente da amor ábrete atrévete ser échale ahí un poquito de ganas y ponle con fuerza crey en ti y sé tú mismo con todas las consecuencias Antonio ya sabe también como yo que cuando le echas cara al asunto y dices como dice Antonio pues yo planteé ahí esos drivers con todo el morro porque sé que si pido permiso me van a decir que no y lo pongo para que me quiten de ahí pero yo he echado ahí ¿qué van a hacer? ¿qué hace el sistema? te intentan desacreditar intentan meter miedo a la gente para que no te siga o que no te abras a copiar a copiar y imitar a esa persona entonces si nos quedamos con él y si y si dicen y si me hacen no hacemos nada ¿ok? yo puedo ser pionera como puede ser también Antonio pero es que nos sentimos y cuando lo llevas dentro no puedes negarlo porque cuando sientes ese gran amor hacia la humanidad me dice no estás casada sí estoy casada con la humanidad ¿cómo solo voy a dar mi amor a un solo hombre o solo a mi hija? estoy casada con la humanidad porque siento a todos como mi familia y veo cuando vi ayer a Antonio con toda esa gente que estaba ahí todos muy respetuosos ordenaditos cada uno haciendo su trabajo pensé chapó y eso es lo que queremos hacer con todo el mundo y le dije a Antonio tienes todo mi apoyo ¿qué necesitas? dime ¿qué necesitas? y haré todo lo posible dentro de mis posibilidades que digo todo es posible todo absolutamente todo y todo está perfecto aunque no lo creemos mentalmente todo está perfecto esto ya estaba en el plan del universo hoy no estaba en mi programación mental porque no lo sabía pero lo sé cuando aparece ¿por qué vamos a negar esto? porque hay 800 personas en el palacio de congresos que están esperando que yo llegue ahí pero yo tengo ahí yo qué sé cuántos compañeros 10, 15 compañeros que ya están haciendo el trabajo y hoy terminaremos el trabajo que el universo tiene significado para nosotros así que ¿para qué voy a negarme a mí esta oportunidad de compartir con vosotros? yo voy a apoyar el proyecto de Antonio pero yo solo sé que esto es expandir expandir porque ¿qué hace el universo? tú pones la intención y el universo lo expande imagínate que todos ponemos el amor y la semilla y el universo lo expande pero si nos quedamos con la impotencia de que uy ¿cómo vamos a hacer algo tan grande? yo te digo ¿qué vamos a hacer? ¿sentarnos al llorar? ¿o vamos a todos compartir para crear ese cambio para que eso no sea necesario llegar a tal extremo? todos venimos aquí a aprender las lecciones de la vida todos venimos a modificar el programa a cambiar a evolucionar todos juntos y estés haciendo lo que estés haciendo no es ni menos importante ni más importante de lo que podemos estar haciendo nosotros tú te sumas tú te sumas tú te sumas y somos las gotas que formamos el universo todos somos las gotas del océano y somos el océano somos esas chispitas en el universo y somos el universo somos aquí con el cuerpo cuerpecito físico no somos nada esto se convierte en polvo pero la experiencia el amor que nos han entregado para repartir es lo que nos vamos a llevar nos lo pasamos bien lo que nos regala Dios lo que nos regala el universo es la oportunidad de venir aquí y ser felices si tú eres feliz estás en esa frecuencia del amor incondicional podrás alcanzar ese estado de gozo se abre tu mente se abre tu corazón y estarás creando una frecuencia que te conecta con la parte más elevada de ti y si tú eres feliz expandes felicidad y radias felicidad y el que esté triste estará feliz a tu lado y que nos pide ser nosotros mismos felices echarle amor con humor y ese es mi sello no necesitamos esa herga espiritual necesitamos reírnos disfrutar y ser ese niño interior y esa niña interior y cuando queremos todos nuestros patatas y todo está bien porque no hay culpables en esta historia todos somos responsables de todo lo que está pasando en este mundo entonces si ayudamos a esas personas que no tienen para sobrevivir ¿a quiénes estamos ayudando realmente? a nosotros ahí está el truco algún día cuando te hagas hambre te da un antonio y te dirá toma una sopita calentita yo hago por todas las sopas que yo he repartido cuando yo necesite la sopa la tendré es tu garantía así que cuando das nunca pierdes nada te viene multiplicado yo tuve un sueño hace muchos años que compartí con el que fue mi maestro en vida que falleció y soñé que estaba subiendo una montaña un camino de tierra muy amplio pero tenía que llevar una pala y había un montón de caca por todo el camino un montón de caca y yo con la pala iba recogiendo la caca y la íbamos partiendo de un lado para otro lado y detrás de mí venían miles y miles y miles de personas y me despierto y se lo comento lo que sueño más raro que he tenido esta noche y dices perfecto y dice en los sueños caca significa dinero entonces tú vas a recoger mucho dinero para ayudar a todos esos miles de personas que vendrán detrás simplemente vas a hacer un filtro a través del cual podrás ayudar a miles y miles y miles de personas pero hay que mantener ese filtro limpio el universo te utiliza te da una oportunidad para hacer ese filtro limpio y puro a través del cual puede canalizar la ayuda para otras personas pero ojo si se te ensucia tu filtro tiene que buscar otro ¿qué significa eso? si yo lo uso para mi propio beneficio digamos por egoísmo para tener una casa grande para tener más bienes más de lo que yo pueda necesitar si empiezo a ser egoísta avariciosa y dejo de repartir lo que recaude ¿qué pasa? se tierra oh mira la Powell ay mira tanto que confiamos en ella no pasa nada porque todo se aprende sobre la mancha yo solo digo que esta vida para mi es un gran regalo es una gran oportunidad y no pienso desaprovechar ni un segundo del tiempo que tengo aquí en esta vida voy a invertir todos mis mis ganas mis esfuerzos con alegría y pido como dice Antonio yo pido salud y sé que tengo todo lo que necesito y más para hacer lo que tengo que hacer con todas las consecuencias y cuando ya no sea útil pues me vuelvo a casa tan feliz y que se haga una fiesta y como en Sevilla me canta la Powell la Powell y me entra y se me diga con todas las calmas ¿ok? entonces digo que tu vida sirva para dar esperanza alegría amor a otras personas otros seres humanos y que les puedes mirar a los ojos y que puedes sentir hermano hermana ¿no? y en el fondo te quiero que te amo y que te amo te ah que sientas esas ganas de como decía madre de de amaste que te duela ¿no es que te haces con tus hijos o tus nietos es ese sentimiento de que estrujarías hasta le echas la pierna y todo ¿no? es esa sensación de que como los niños inocentemente ¿no? te hables y los niños cuando se te han cerca y dices ¡ah! cuánto te quiero ¿no? porque no hay palabras realmente hay que sentir ¿ok? ese es quizás mi mensajito para vosotros hoy yo he llegado aquí a Málaga he visto a Antonio y todo su trabajo y con tanto amor y quiero ver como esto este proyecto crezca a lo grande y que yo puedo decir mis charlas mirad el ejemplo ¿no? que hagamos lo mismo aquí y aquí y aquí y que nos hartemos de dar y luego al final acabamos con este paradigma de dependencia y de sufrimiento porque venimos aquí todos vamos al mismo sitio a buscarnos nuestra casita aquí dentro en cuenta a nuestra esencia a nuestro origen lo llames Dios lo llames el universo lo llames el amor nuestra esencia el origen nuestro destino estamos condenados amorosamente a volver a la esencia ¿lo entendéis? así que si tienes escasez o sientes o piensas que tienes escasez que sepas que no es necesariamente obligatorio sentir que tienes escasez porque siempre hay alguien peor que tú abre los ojos y como dice Antonio si tienes poquito da un poquito de lo que tienes y observa como el universo te lo trae de vuelta y esa es la magia de dar no tengo ¿qué tienes? unas manos una sonrisa un abrazo ropa que te sobre unos rasitos de plástico tienes tu tiempo yo sé que mi tiempo es oro y quiero invertirlo en todo lo que pueda y tengo mis momentos y tengo mis hormonas y tengo mi hija y tengo mis necesidades porque vivimos aquí en la sociedad y tenemos que pagar nuestros gastos pero yo siempre confío que todo llega y la abundancia está para todos y la abundancia no es más que tengo hoy para hacer hoy lo que necesito hoy y si puedes decir ¿es verdad para ti? y dices sí entonces tienes abundancia porque si vibras en tengo lo suficiente el universo lo expande si dices tengo lo suficiente y de más para poder regalar hazlo y te toca un extra compártelo regálalo expándelo y confía ¿lo vamos a conseguir? vamos a expandir el proyecto que es de todos no es de Antonio Antonio es de una lucecita que saca la voz y dice ¡eh! tenemos algo que hacer esto está ahí es de todos mío y tuyo y tuyo así que echemos ahí ganas y que no tengamos miedo de compartir con otras personas aunque digan ¿qué es tan loco? ¿qué estás haciendo? esto no se hace y ahora como tú y decían no, aquí no pedimos papeles a nadie y ya sabemos que algunos engañan pues bueno todo es temporal ¿vale? que algún día esa persona se despertará y dirá pues tengo de más voy a repartir también o como ahí decías ¿no? que necesitas un cocinero pues ya saldrá igual salen 10 a ver dónde lo metes así que prepárate la que se va a liar la que se va a liar muchísimas gracias a todos por este increíble aplausos 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 Gracias.